Hola, ¿cómo estás? En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo elaborar tu propio desmaquillante facial. Es un producto muy suavecito que vas a poder usar en la zona de los párpados, de la boca y también para utilizarlo en tu rutina de limpieza diaria o en la previa del maquillaje. En un bowl colocamos el agua de rosas y volcamos encima la betaina de coco, el aceite de almendras y por último la infusión de flores. Mezclamos despacio para no hacer espuma, pero necesitamos integrar bien todos los ingredientes. Luego agregamos la vitamina E, el conservante gota a gota y el aceite esencial de lavanda y mezclamos nuevamente para integrarlos. Volcamos en un envase con dosificador y listo para usar. ¡Gracias!